Ahora sí, amigo, gran partida con Pollo Mone, como siempre. ¿Qué le dieron? El biólogo, con la mirada perdida. ¿Qué le dieron? ¿Tenés quieto? El lomo. Lomo, ¿le quiere mandar saludos a alguien? A la gente de La Habana. La gente que está allá protestando. Parece que la interna verde mandó un mail. ¿Sí? Sí, mandó un mail, la interna. Quejándose a las Naciones Unidas. El hechicero viene ganando bien. Arrimar el reloj, por favor. Gracias. ¿La bomba por dónde? ¿Vas vos ahora, no? Sí, vas vos. Bueno, está, disculpame, no te enojes. No te enojes, maestro. No sé, como no te puedo ver la cara. Está cubierto, que no hay expresión. Es como una máscara que viene. Habla con una máscara. Muy bien, lomo. Con una máscara. Mascarilla. Mirá, tu fan pidieron el ataque de la Bibijagua, lomo. Que no lo has hecho más. Ah, el ataque babilónico, ¿dónde está? Ahora te lo voy a enseñar. No, mijo. No, miji, no, papá. Pero son tres que tocan ahí, eh. Hacé la de Gran Sultán. ¿Cuál es la de Gran Sultán? Son tres que tocan ahí, eh. Tranquilo. Son tres, eh. ¿Habiste? Ale, ¿ya vino el hijo o está el viejo también? ¿En eso estamos en México? Vino, sí. Ya está, sí, ya se... No puedo. ¿Hablaste con él? Sí. Ah. Tenías razón. Claro. ¿Puedes comer? Yo te dije que eso no puede ser diferente. El médico fue el que me recomendó, pero... A mí también. Pero vos sabés que no conseguí eso. Me cuesta. Ojo, cállese, linterna. Usted está afuera, maestro. No hay mucho cuidado. No hay mucho cuidado. Oh. Es dudosa. ¿Dudosa? Sí. ¿Se pone a la pinza? Sí, por eso. Un pollo. Lo de él eso. ¿No? ¿Ya se comió? Sí. Un albico jaque con Jackie. Ya, ya lomo está perdú, eh. No, no sé perdú. Ya está perdú, perdú. Pua, devolvió algo. Vomitó algo acá. Come, lomo, que vean. No mete algo acá, lomo. No, no, no. No mete algo. ¿Y comé? No, eso no. Sí, está bien. Sí, está bien, está bien. Comete eso, está bien. Y comé ese también, comé todo. Y ahora lo otro y aquello y todo. ¿Y quedaron equilibrados? ¿Cómo comeste la otra? Sí, sí, sí. ¿Y sí? Tranquilo, Sultana, ahora, tranquilo. ¿Dónde va la dama? Sí, lomo. ¿Dónde va la dama? Tengo más ganas de... ¿Dónde va la dama? ¿Y comés, maestro? Cambiá y después cambiá la dama. Y a detrás el alfil incongesto. Cambiar, ¿dónde cambia? No tengo pa' dónde cambiar. No es nada, lomo. Eh, va, comé eso, maestro. Y acá cambias todo. No, no cambies nada. No cambio ni de... Ni de... No quiere cambiar. ¿No cambias de género? ¿Y también que vas a cambiar de género? Sí, mirá lo que sos. ¿Para cambiarte a vos? Ya, puedo cambiar de género. Habría que ir hasta lo más profundo de... ¿Y eso? Ojo. Y ahora sí, dama saque. Eh, eh, eh. Dama saque. Mirá, mirá, mirá. Tranquilo. No pasa nada. Mirá, mirá. Oh, no pasa nada, dice el el género. ¿Qué pasa? Nada. Y fijate lo que va a pasar. Tenés para defender una sola. ¿Qué pasa? No va a ser periódico. Joder. Joder. Volverán. ¿A dónde? Ahora te digo. Quedaste ahí. Sigue el tipo tocando. Comete un pollo, comete un pollo. No, no pasa nada. No hay que dudas. ¿A dónde? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué es esto? No, no sabes. Pero estás ahí. Estás ahí. Pero no sabes ni dónde estás. Bueno, ya el tipo perdió. Perdió las coordenadas. No saben dónde están. Se acabó esta partida. Se terminó esto. Qué horrible. Qué espanto. Ah, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Se va acá. Ahí está. No sabe dónde ir. ¿Quién es otro tablero? No, mirá todo eso. Bien, bien. Esto se está poniendo peludo. Esto se está poniendo grabada. Y bueno. Mejor el cubano. ¿Meterla allá arriba? Sí, te mirará que ir. ¿Y qué? ¿Y acá qué? ¿Y qué pasa ahí? ¿Y qué pasa? Las cosas que van a pasar ahora. Por favor, no hables. Si no apoyás. A ver si... Cígalo, cígalo, cígalo. ¿Cígalo? Cígalo. Sí, murciélago. Va, va, volver. ¿Volvió? Ojo, 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 lomo, ojo. Ahí. Sí, ahí, ahí. Ahí. Ahí, sí. Andate, andate. Ahí va, me voy, me voy, me voy. Ven acá, ven acá. ¿Y eso qué es? Eso es mío. ¿Y eso es mío? Aquí. ¿Y eso qué es? Eso es mío. ¿Y qué es? ¿Mate? No. Corre, cutú. Corre, tutú. Sí, ahora vas a ver, tutú. Ahora vas a ver. Dale, chiste, nos vamos, maestro. Calma, calma. Enloqueció cubano. Sí, vamos calma. Sí, empezá al jaque. Arriba como pedo mucho. Vamos al otro jaque. Otro más. Mirá, cayó un pincho. No, no, no. Acá no te salva. Ni salvé. Nada, no te salva. Mirá que ya aquí. Bueno, Matthew, se nos va el lomo. Se nos va el lomo. Una gran partida. Enloqueció el lomo. Enloqueció el lomo. Muy bien, el hechicero. Esta, la otra, la otra, esta. No veo ninguna. Ganó muy bien el hechicero acá. Tremenda partida, viejo. No sabía.